Mariela Mariela, Mariela, Mariela ¿Dónde está Mariela? Mariela, esa la mano ¿Listo? Mariela Aquí está Vamos a ir, en gallitos Ah, está bien Ni rompimos Avisamos Llegaron Ya, por arriba Lo primero estrella y luego Mariela ¿Está bien? Mariela, Mariela Mariela, Mariela Mariela, Mariela, Mariela Mariela, Mariela, Mariela Mariela, Mariela, Mariela Mariela, 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 Mariela Mariela, 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 Mariela Gracias. Gracias, señor Benítez. Con gusto. Si me da usted el favor. Gracias. Bus. ¿Dónde está Bus? Vente para acá.